Ha sido un GG Ah, bueno He escuchado a un palo zurriagazo y no sé si no son nuestros Este es nuestro, nuestro Sí, sí, fue detrás del mierda Destruido destacamento enemigo, LOL Eh, escucha a alguien detrás de este No, 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 frena, sigue, 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 sigue Está aumento destruido Vale, no tienen Garryson en el punto de ataque Voy a los Blitzprick, eh Claro, ¿no? Retrocede, 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 retrocede Infantería a la derecha Vale Muerto Vale, buena Aquí sigue saliendo más gente de acá ¿Dónde? De aquí, de Fin He visto algo grande moverse a la derecha, pero no sé si es un táctil ¿A la derecha? Sí, entre las... no sé si es vehículo Por aquí Por aquí Ah, es que hay ahí, es que hay ahí Ahora, retrocede, retrocede y culo a la derecha, culo a la derecha ¿Qué pasa? Ahora, que nos van a rodear, nos van a rodear Por aquí Ahí lo veo Dale, retrocede Nada, hemos perdido la iniciativa Hola 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 Me di cuenta de lo mal que es la gente con los Lanzapepos, eh Ustedes se quedan de mi Ya, a ver, esto La Birkin Pero aquí están los Lanzapepos, ¿eh? Dale, eh, aquí nos vamos a caer Hostia, nos están poniendo Satchel, Satchel, Satchel Satchel Algo Bajo Muerto Muerto Para, 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 vuelve No, que retroceda, que retroceda Que retroceda Ya estoy, arriba, 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 ya estoy Recargando De frente, de frente, ACHO ACHO, que mala cara, güey Me ha matado Me ha matado, me ha matado No lo he visto Ah, vale, lo veo, lo veo A la izquierda, izquierda Muerto, muerto Vamos a recuperar a este pueblo, hombre Salte 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 ACHO Hostia, ha tomado por culo Ahora sí que sí Ahora sí Adiós Panzer 4 Ah, que era un tanque suyo Es un tanque Se ha quedado en la porfanana Se ha quedado en la porfanana Si que sí, que te reparo, que te reparo Pero que quieres que le haga con esto Tú dale, algo le harán Que está la droga Mucho era El pavo reportando porque están campeando en ACHO Sí, sí, sí Porque están campeando en ACHO Estamos perdiendo el punto conmigo Vale, 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 vale No llegamos ni pa' dios, eh Es que no me puedo creer que hayas intentado esto, tío Es que no quiero ni pensarlo No es que no Mira allá, infantería Aquí Pongo explosiva Vale Uy, uy Buena esa, che Marca de tanque izquierda Izquierda, sí Dicen que es un mediano Míralo ahí, míralo ahí Ahí sí, ahí sí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Míralo ahí, ahí Cuidado antes Cuidado por detrás Una M3 nos acaba de disparar Nos ha motivado ¿Dónde? Ya estaba el men aquí atrás Estaba muerto Porque nos está ligando Un mexicano, tío ¿Dónde? Eso te iba a decir, tío ¿Dónde, güey? Un hijo de puta Empieza ahí con su mierda de acento, ¿no? Allá Explosiva Vale Meto otra explosiva Cambio de penetrante Tenemos a las... Aquí había gente donde ha explotado esto Aquí había gente donde ha explotado esto ¿Qué es lo que suena detrás, Karls? El mismo es propio Vuelve pero avanza, por favor Pues dime A velocidad Tope esta cosa ¿Se ha muerto o no? No, 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 no Espera Bueno, ahora sí A izquierda, gira A ver si no ha puesto Satchel No, es un apoyo Infantería adelante Explosiva, full explosiva Por ahí Vale, ve girando el cañón Vuelve, segunda Gira, más y más No se lo que nos ha dado ni de dónde No No se está dando un pukake No se está dando un pukake Retrocede Gente en el río Viene de la izquierda, eh Retrocede, retrocede, retrocede Ya me ha dado, me ha dado corriendo Muerto, uno Lo arco a la izquierda y ya no No se ha dado un pukake Ya no no se ha dado Hueca, ven No se ha dado un pukake No se lo has dado No se lo ha dado No se lo ha dado No se lo voy a decir No se lo ha dado Pukake, no se lo ha dado Pueden llegar a hacer la infantería. Eh, yo voy a tirar para atrás, sí. Giro torreta, eh. Bien, bien, dale. Cuando llegue al camino, debajo. No iban a poner Satchel pero fuera. Venga, dos más y conseguimos este logro de un equipo entero. Destruido el puesto avanzado. Al llegar aquí voy a intentar reparar, ¿vale? Acho, voy a bajarme. Vale. Pon, eh, encara, ¿vale? Cuando vayas a, si vas a reparar. Eh, no puedo encarar. ¿Estás muy subido? Está, está Acho ocupándose del frontal, o sea que, lo siento. Vale. Cuéntalo que fui, por ti sea. No vine a comentar esa mierda. ¿Te has matado? No. Ha matado a Inigo Montoya. Diego, cuéntame que fui. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos rodeados de infantería. Hazme caso, soy médico. Entra, vuelve. Entro. O sea, ¿dónde estás tú, macho? Está rodeadísimo. Voy a ir tirando, ¿vale? A la izquierda. Vale. ¿Cómo, cómo, 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 procurar que vuelves más delante? No me traje ahora, eh. Que no sé cuánto le he quedado. He visto trozos de algo. Sí. Dale tú, dale, dale, dale. Al árbol. No, esa, esa se va para Normandía, eh. Vale. Infantería por la izquierda. Un ingeniero. Vale, buena. Buena no, que sé dónde está la cuenca. No, 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 no. Todos tiraría aquí atrás. Nos han tirado humo, eh. Sí, allá atrás. Todo de frente, de frente, todo de frente. ¡Nueve explosiva! Carrizon, Carrizon Carrizon aquí Destruido Enderezado Un tío, un tío, un tío ¿Te has cargado? Sí, sí, muerto, muerto Espérate Sí, 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 sí Por la izquierda eh Por atrás, por atrás No, no, porque no se hace Retrocé ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te bajas o no? Coño, di cosas Ya me bajé, pero me mataron Bajo ¿Dónde está puesta? No, es que no la pusieron Joder, Carrizon, de verdad, tío Me monto Ya Delante, delante No veo Lo voy a mirar, lo voy a mirar Si es que... Uh, veo mucha gente a la izquierda A la derecha Vale, impacto Tres de HE El resto de explosivas 33, eh Derecha Regresar juntos y no tenemos explosivas Tío, de verdad La peña con los HE Con los AT Debería prender un poquito A la derecha teníamos infantería, eh No estamos solos Estamos bastante soletes No, ese es de los nuestros que nos acaba de disparar a nosotros Sí, 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 correcto No, ese no Ese no Y no se lo que es ¡Un Stuart! ¡Un Stuart! ¡Un Stuart! ¡Un Stuart! ¡Quién está a la derecha! ¿A la derecha? ¿Lo tienes a la derecha? Vale, y yo tenía HE ¡Hostia! El Puma y el Stuart se van a cruzar Quieto, no tomo nada A tomar por culo ¡Aaah! Para, 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 para Que lo localice Me encaro Y me quedo quieto ¿Qué nos ha disparado? Por aquí Enfrente Escapa, cabrón Le he dado, le he dado Otro delante A nuestras once Te ayudo Calv, ven a reparar, tío Estoy apareciendo Vuelve, retrocede Retrocede, vuelve Necesito que estéis un poco quietos A ver, vuelve Le están disparando Le están disparando frontal ¡Mueve el cabrón! Muerto, muerto El que le estiró el pepo muerto Vale Estoy retrasado Tío, es que, es que el del LUT ¿Qué es peruano? No, no lo sé Voy a proceder hasta el Garry, ¿vale? Retrocede, sigue retrocediendo, vuelve Nos han puesto unas H, ¿verdad, tío? Sí Joder Bueno, ni tan mal tampoco este Lo que he escrito es que se hace hasta el mismo